Cuando me pregunto de dónde es, quién es usted, sentí una soledad y hasta la sangre se me fue. Se alcanzó a asustar de lo que cuentan por ahí. Rogué a mi corazón que me inspirara la razón. Y el corazón se me llenó de lucho, galán y hernández, cumbia, guaracha y salsa picante. Matamoros, Escalona y Venimoré. De ballenato y de merengue puro, de Juan Luis Guerra, de Villofrometa y Rubén Blades. Y entonces se me rellenó la boca de puro orgullo y le contesté. Caribe soy, 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 y a mucho honor. Y en donde dice señas particulares ponga Caribe soy. Caribe soy, 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 y a mucho honor. El único lugar donde aún se puede vivir de una ilusión es nuestra alegría, lo que canto yo. Para la gente mía que pone el pecho y el corazón y que trabaja al doble pa' demostrar lo que son. Caribe soy, 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 y a mucho honor. Y en donde dice señas particulares ponga Caribe soy. Caribe soy, 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 y a mucho honor. El único lugar donde aún se puede vivir de una ilusión. Abrió mi maletín, quería encontrar yo no sé qué. Sacó un disco de tongo, borondongo y bernabé. Una palmera, un son y una estampita de la paz. Doce cartas de amor y cien años de soledad. Y el corazón se me llenó de lucho, galán y hernández, cumbia, guaracha y salsa picante. Matamoros, escalona y ven y moré. De ballenato y de merengue puro, de Juan Luis Guerra, de Villo, Frometa y Rubén Blades. Y entonces se me rellenó la boca de puro orgullo y le contesté. Caribe soy, 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 a mucho honor. Y en donde dice señas particulares ponga Caribe soy. Caribe soy, 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 y a mucho honor. El único lugar donde aún se puede vivir de una ilusión. Es nuestra alegría lo que canto yo. Para la gente mía que pone el pecho y el corazón. Que trabaja el doble pa' demostrar lo que son. Caribe soy, 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 a mucho honor. Y en donde dice señas particulares ponga Caribe soy. Caribe soy, 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 a mucho honor. El único lugar donde aún se puede vivir de una ilusión. ¿Qué? 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 Caribe. Caribe soy, 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 a mucho honor. Y en donde dice señas particulares ponga Caribe soy. Caribe soy, 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 a mucho honor. Caribe soy, 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 soy. Caribe soy, 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 a mucho honor. El único lugar donde aún se puede vivir de una ilusión. Gracias por ver el video.